La luna está, pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas, siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando Como un cohete Contigo me voy sin regresar Nunca volviste un problema Si confesamos nos vamos a pirar Tú mi playa y yo tu arena Me mandas a otro planeta cuando acabas tu misión No quiero que nadie se meta en nuestra relación Baby, solo anéjalo estar contigo Amarnos en algún rincón Y comernos sin ninguna complicación No hay mayor placer que el de tocarte Nadie como tú me hace fluir No quiero la luna ni la muerte, no Solo quiero hacerte venir Por mí Te espera y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Tú no te volviste un problema Tú no te volviste un problema Si confesamos nos vamos a pirar Tú no me playa y yo tu arena La luna está pa' que nos besemos Si ellas supieran que supieran Si ellas supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas Cada vez que nos vemos La luna de los nationale Ya Sí, la luna está pa' que no' Ya Hubo la luna está pa' que yo No voy sin regresar Yo no te volviste un problema Si confesamos nos vamos a pirar Tú mi playa, yo tu arena La luna está, pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas, siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Despega y vente, que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo mejor sin regresar Nunca volviste un problema Si confesamos nos vamos a pirar Tú mi playa, yo tu arena Me mandas a otro planeta Cuando acabas tu misión No quiero que nadie se meta en nuestra relación Baby solo anhelo estar contigo Amarnos en algún rincón Y comernos sin ninguna complicación No hay mayor placer que el de tocarte Nadie como tú me hace fluir No quiero la luna No quiero la luna ni la muerte No, solo quiero hacerte venir Por mí Por mí Por mí Oho, uuuh, uuuh, uuuh Te espé that y vente, que quiero verte Oh, hhoo, uu übrigens Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Tú no te volviste un problema Si confesamos nos vamos a tirar Tú mi playa, yo tu arena La luna está, pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Las paredes de la luz que quiero verte Quiero salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Tú no te volviste un problema Si confesamos nos vamos a tirar Tú mi playa, yo tu arena La luna está, pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Despega y vente que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Nunca volviste un problema Si confesamos nos vamos a tirar Tú mi playa, yo tu arena Me mandas a otro planeta Cuando acabas tu misión No quiero que nadie se meta en nuestra relación Baby, solo anhelo estar contigo Amarnos en algún rincón Y comernos sin ninguna complicación No hay mayor placer que el de tocarte Nadie como tú me hace fluir No quiero la luna ni ir a amarte, no Solo quiero hacerte venir Venir Despega y vente que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Nunca volviste un problema Si confesamos nos vamos a tirar Tú mi playa, yo tu arena La luna está pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los planetas cada vez que nos vemos Ya Ya Despega y vente nunca Que quiero verte Te haré salir volando como un cohete Contigo me voy sin regresar Tú nunca volviste un problema Si confesamos nos vamos a pirar Tú mi playa y yo tu arena La luna está pa' que nos besemos Si ellos supieran todas las cosas que hacemos Por las estrellas siempre nos peleemos Se alinean los pies Se alinean los pies Se alinean los pies Se alinean los pies Gracias por ver el video.